La Fórmula Radio, por Top Latina. Bueno, señores, estamos activos. Ya llegó la hora de compartir con ustedes, como siempre, aquí en Top Latina, La Fórmula Radio, preparadas ya. Kenny Valdés, Wanda Lizoriano, activas. Hola, buenas tardes, Rayleigh. Mándame mis audífonos. Mientras tanto, gracias, gracias a toda la gente que está en sintonía en vivo, por Top Latina 101.7, 97.5. Gracias por formar parte de esta gran familia que he creado y que, bueno, hace dos años formalmente. Miren a Rayleigh, aquí ven Rayleigh, ponte de este lado, para que la gente te mire, que Rayleigh lo tenemos escondido. Hello, estoy por aquí vivo. Cara bonita, como le digo yo, mi cara bonita. El hombre que siempre está feliz. Así que gracias por formar parte de esta familia y por formar parte también de los escuchas de esta Top Latina. Gracias a todos los que de corazón se conectan a través de La Fórmula Radio en nuestro live, en vivo, siempre, por esta Top Latina en 97.5. Adelante, Wanda Lizoriano. Buenas tardes, gracias. Gracias por estar ahí con nosotros. Esa comunidad de las redes sociales está muy activa. Ustedes, Rit, Brigida, Nidia, María, gracias por estar siempre ahí pendiente, siendo parte de la conversación de La Fórmula Radio, recordándoles que estamos hasta las 4 de la tarde con todas las informaciones del arte, el entretenimiento nacional e internacional, en Instagram como regolafórmularadio.deo, en TikTok, en nuestro canal de YouTube, estamos como La Fórmula Radio. Un beso para Elmer Félix, que está conectado con La Fórmula Radio. Elmer, ¿sabes que te quiero? Y gracias por formar parte también de esta familia, esa gran familia que se conecta a las dos en punto, para siempre estar informado. Y Elmer, que es periodista de espectáculos, siempre está informado de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Así que gracias a Elmer, porque está ahí, me mandó una foto. Mírame a mí, que te estoy aquí. Bueno, gracias, Elmer. Qué lindo, Elmer, un abrazo. Te quiero, Elmer, de verdad. Elmer siempre está pendiente de todo lo que sucede con La Fórmula, y en mi persona también. Así que sabes que te quiero mucho, hermano querido. Mientras tanto, en el 809-542-117, ¿qué te parece, Rayleigh? ¿Qué te llamó la atención, Rayleigh, de ayer? ¿Qué haya pasado en el mundo del entretenimiento? Vamos a ver qué quiere escuchar la gente el día de hoy. Quiere hacer esta dinámica. Hoy es miércoles centro de la semana, y estoy esperando que llegue mi grande, mi hijo querido, Ariel Feliciano, porque hoy tenemos La Fórmula del cine. De lo que haya pasado ayer, específicamente. Si algo te llamó la atención, no sé. Bueno, ayer, no en lo positivo, sino que vi, hablando respecto al caso de la muerte de Palin, la abuela del lápiz consciente, lo que me gustó fue cómo muchas figuras también, que han tenido sus rivalidades, en este caso con él, pues cómo a la hora de ser solidarios, todo el mundo como que se integra y deja a un lado eso. Eso me gustó realmente, que vi como ese apoyo ayer. Ah, qué bueno. Y una de las cosas que la gente más se extrañó es que el lápiz, y bueno, cada persona es distinta, acepta la muerte de una manera diferente. Y el lápiz ni estuvo en la funeraria, ni estuvo en el entierro, hasta llegar hasta la última morada de la abuela Palin. Y bueno, imagínense ustedes. Sí, hay gente que prefiere como que guardar el recuerdo más de ese pariente vivo, feliz, alegre. A veces es muy doloroso, tú eras tu pariente ahí en una caja. Y vivir el dolor de manera, ¿verdad? Sí, claro. Distinta, y sobre todo él, porque él siempre lo dijo de manera pública, que para él no se imaginaba un momento de esta naturaleza, y entiendo que también tiene que vivir el dolor, como él entienda que en silencio, solo, tiene que hacerlo de la manera, y si esa es su manera de él estar y de hacer una introspección y vivir su dolor, pues hay que respetárselo también. Sí, y se entiende, el lápiz siempre ha sido como hermético, como medio distante. Y mira, que están solicitando por ahí cambiarle el nombre a la calle donde ella residía por el número cinco, que es cómo lleva a la calle y ponerle el nombre de la señora. Ay, cállate. Así es. A raíz de esto, el lápiz consciente, justamente la gente se ha extrañado que él no ha estado en este proceso de su abuela, pero él hizo una publicación donde él explicaba. Y dice, no te quise ver así, abuela. Yo contigo y tú conmigo por siempre y para siempre. Ya esa casa jamás será igual. Y yo jamás seré igual. Te voy a cumplir la palabra cuando me dijiste. Y abro comillas. Cuando muera, no te detenga. Tengo una serie de compromisos en San Juan, Santiago y demás que tengo que cumplir. Con dolor en mi corazón, tengo que seguir cantando para poder mantener a la familia. Y cada una de mis presentaciones de ahora en adelante te la quiero dedicar. Y el color negro será mi muestra de respeto a tu memoria en cada uno de mis conciertos. Ve con Dios, abuela Palin. Me le da un beso a mami, a mami bienba. Dice esta publicación que hizo Lápiz Consciente. Explicó y siento que es muy bonito ese gesto de él decir, bueno, mi abuela me decía que yo debía seguir adelante. Y esos compromisos que ya él había asumido en tema de presentaciones, él decidió seguir con ellos. Y con una muestra de respeto es el vestirse de negro de ahora en adelante en cada una de esas presentaciones. El Lápiz compartió también una fotografía del proceso fúnebre de su abuela con este pequeño texto donde se muestra lógicamente con gran dolor tras la partida de su abuela. Tú hablabas del tema de la calle. Sí, ya se hizo, se planteó la solicitud de pedir el cambio de esa calle con el nombre de Palin. Dio Astacio, ¿verdad? Así es. Dio Astacio. Sí, el alcalde de Santo Domingo Este fue el que dijo que iba a hacer, a proponer, me imagino que eso iría al Consejo de Regidores si le corresponde a esta parte, ya tomar la decisión de cambiar el nombre y ponerle el nombre Palin a esta carretera que ya justamente otras personas habían dicho que esto sería un bonito gesto para esta señora que significó tanto en la vida del Lápiz y de muchas otras personas que vivían en esa área, en esa calle de los Minas. Sí, claro. Y hay que destacar, Wanda, que ella fue enfermera durante muchos años y una persona que en su calle, donde siempre ha vivido, pase 102 años, ha visto muchas generaciones, o sea que más allá de ser conocida por el ambiente urbano y eso, yo creo que hay figuras también en los barrios que duran tantísimos años y ya ese sector casi completo se conoce por esa persona, o sea que yo lo veo bien. Así es, es un gesto muy bonito, siento que tanto de parte de Dio Astacio que es que dice que va a proponer el nombrar la calle 5 como Palin, como para también un reconocimiento para el Lápiz, que también es una persona muy emblemática de allá de los Minas. El mensaje del Lápiz, de seguir con sus presentaciones, para mí también, entiendo que es finalmente el negocio, él dijo, tengo que seguir manteniendo a mi familia. Y hay una frase muy popular que dice que el espectáculo tiene que continuar y en el caso de él que ya tiene contrataciones, contrato de por medio, yo conozco de muchísimas figuras del entretenimiento y el pasado viernes sucedía lo mismo, algo muy fresco y latente, era que Lumi Lizardo tuvo que subir a las tablas, hacer reír y hacer su trabajo y tenía tres días que había enterrado a uno de sus hermanos y continuar ensayando y demás. Entonces, sí, yo recuerdo a Nashla Bogart que minutos antes de subir a escena en una obra teatral que hizo con Luis Manuel Aguiló en la sala Ravelo, le informaron que su padre había fallecido y ella tuvo que hacer la función tal cual y llorar y cuando bajó de ese escenario, bueno, ya ustedes saben lo que pasó. Entonces, sí, le toca, le toca y qué bueno que lo está viviendo en silencio, en ese sentido, ha sido yo creo que incluso muy agradecido porque ha posteado dos veces a través de sus redes por todas las manifestaciones de cariño que ha recibido de la industria del entretenimiento, de la parte política, de la fanaticada, de la gente, de su familia y ellos dicen que se encuentra, está devastado, pero bueno, yo sé que papá Dios le dará la fortaleza porque solo Dios, a quienes perdemos gente que amamos profundamente, Él es que nos pone esa curita para poder seguir adelante porque es una curita que nos ponen, una curita, porque esa herida y esa ausencia nunca se va. Raylin, tú decías también de esa parte de la madurez, de esas personas que en algún momento, vamos a decir, vivieron un tema de conflicto con el lápiz. No, y que aún lo tienen porque hay algunos que... ¿Y la Chelo Chat que escribió? Justamente citaba el caso de Chelo Chat, esa tiradera tan reconocida del año 2019, donde él incluso mencionaba el nombre de Palín y él utilizó sus redes sociales para pedir perdón y creo que es un gesto muy humilde en este momento tan difícil para el lápiz y decía su escrito, Tengo que reconocer que en un momento dado no tuve la madurez de entender las tiraderas callejeras y me pasé la línea en base a la familia, pero como un varón pido perdón por mi madurez en ese tiempo y espero que Dios llene de fuerza al lápiz consciente y a toda su familia por la pérdida de su abuela Palín. Él hizo esta publicación en sus redes sociales a raíz de que la gente sabe en términos musicales existe un conflicto, una tiradera entre el lápiz consciente y Chelo Chat. El mensaje está muy bonito y creo que utilizar esa palabra perdón es algo que muestra una madurez en este momento tan difícil para el lápiz consciente y toda su familia y también hablábamos de esta tiradera abierta, esta situación abierta que siempre ha tenido Santiago Matías con lápiz consciente y acudió a la funeraria también a darle ese espaldarazo a la familia ante esta situación tan difícil y lo veo como un gesto de madurez del género urbano y entiendo que el lápiz también debe estar muy agradecido por todo este gesto de amor, de cercanía que han mostrado la diferente figura del mundo urbano ante esta gran pérdida. Así es. Claro que sí. Hola Ariel. Hola Ariel, mi amor, ¿cómo estás mi vida? Hola, bien, bien. Escuchándolos, vení en el camino ahí escuchándolos hablar de Palín y del lápiz. Realmente para los lapicistas como yo, ¿verdad? Sí. Lo sentimos, lo sentimos. Cuando yo vi la noticia dije, guau, porque sabemos que lo único seguro en la vida es eso, pero uno nunca quiere como verlo llegar y siempre se sorprende. Así es. Entonces, no, que bueno, vi también el mensaje de Chelo, me sorprendió cuando lo leí. Y muy bien que él haya apoyado al lápiz, independientemente de lo que tengan, ¿verdad? Que eso es más musical que otra cosa. De las diferencias. De las diferencias. Es algo más musical que otra cosa. Sí, eso es lirical. Así lo veo yo, como diferencias musicales. Exacto. Pero qué bueno que le demostró su apoyo. Y en el caso de Santiago, son diferencias para buscar sonido y el tema de las plataformas digitales, pero tampoco entiendo que sea nada personal de ellos. El lápiz, no asistir a esto, también entiendo que quizás es una forma de él vivir su dolor, quizás en un poco más de tranquilidad, porque es un momento muy difícil. Y me imagino, bueno, hemos visto en las plataformas digitales la cantidad de personas que han estado en cada una de ese proceso del velatorio de Palin. Y quizás él quiera estar en un momento más íntimo, con personas un poco más cercanas. Y entiendo que quizás esas personas más cercanas han estado con él en determinado momento en todo este proceso, que ya esto fue el pasado lunes. El pasado lunes. Un momento muy difícil. Mira, yo no entré, y no sé si realmente eso era lo que estaban transmitiendo, pero a mí me salió un video en YouTube que decía que había una transmisión en vivo desde el entierro de Palin. Sí, muchas personas que fueron de diferentes medios de comunicación también, tú sabes, esperaban quizás en ese momento, y te lo digo porque hablé con algunos colegas, de que quizás en el último momento, el lápiz iba quizás estar ahí dándole el último dios a su abuela Palin. Y yo siento que por eso él no fue. También, sí. Él sabía que los medios iban a querer aprovecharse de eso. No solamente los medios, sino mucha gente en plataformas digitales que no son profesionales y lo que quieren es view. Y van a coger para allá, vamos a agarrar el lápiz, vamos a hacer. Entonces, él prefirió mejor no hacerlo. Sí, yo creo que sí. Hasta cierto punto, sabio. Y hasta le dio la razón. Sabemos cómo es lápiz consciente también y él asume que hay mucha gente que va a querer engancharse y él no se va a sentir bien viendo a alguien que quiere aprovechar ese momento para buscarse uno vivo. Así es, así es. Pero sí ha sido bonito. Estoy de acuerdo en el chat con Glenny Ortiz. Ha sido bonito ver tanta solidaridad con el lápiz. Y yo creo que sí. Yo le colgué un mensaje y yo le decía que a través de él aprendimos a amar a Palin. Pero también ver, tú sabes, que el que cría bien saca, los frutos se ven. Por su fruto lo conoceré y dice la palabra de Dios. Y yo creo que si hay alguien que honró a esa madre, a esa abuela, fue el lápiz consciente y a través de él aprendimos a amarla también. ¿Richard? Sí, definitivamente. Lo bien de toda esta situación, lamentable, ¿verdad? Con el despido de Palin, es que yo vi que el lápiz no hizo un circo, como hay otros, ¿verdad? Eventos fúnebres donde todo es un circo. Yo tenía inclusive entendido de que habían limitaciones. Estaba prohibida la entrada a la prensa. Era algo que se quería vivir más de manera familiar. Creo que se armó también un pequeño problemilla en un momento que se estuvo grabando, creo que parte del féretro, sin consentimiento, pese a que el manager del lápiz es quien había autorizado a algunas colegas periodistas que estaban ahí a hacerlo, pero como que él no estaba muy de acuerdo con eso y que al final estos duelos los tienes que vivir tú. Sí es importante, ¿verdad? Llevar la información, llevar la noticia, pero hay mucha gente que vive haciendo show por todo y espectáculo, inclusive hasta con cosas tan delicadas y tan lamentables como es la muerte de una persona y sobre todo un ser querido. Bueno, sí he leído algunos de los comentarios en torno al lápiz. Yo no sé si ustedes vieron también ayer, aunque lo borró instantáneamente, dos mensajes de parte de, un mensaje de parte de Liroshá. Desafortunado. Totalmente desafortunado. No sé si lo han visto. Lo tengo por aquí, Kenny. Dale, corre. Déjame buscarlo para compartirlo. Es una pena. Es una vergüenza. Es una... Tú lo llegaste a ver, amiga. Sí, de manera repentina. Exactamente. Así es. Él dice que... Mira, aquí lo tengo. No, de ser popular como lo era Palín. Ajá, aquí dice cualquiera se muere como doña Palín para ver si de gratis se pega. Así es. O sea, porque él está intentando hacer todo a vida y por haber para tratar de pegarse. Lo voy a compartir, Kenny, en el grupo para ver si nuestro amigo Jamie lo puede compartir ahí en el live para que nuestros seguidores en YouTube lo puedan ver también. Sí, déjame mandárselo. Y que puedan apreciar, ¿verdad? Él eliminó, porque fue una historia, no fue en el feed, no fue en su perfil de Instagram, sino como en la historia, que él publicaba este tipo de cosas. Y al final, si él quiere pegarse, no creo que esta sea la mejor manera. No, horrible. Porque si él cree que va a generar un boomerang a su favor, está muy equivocado, porque Palín es una persona sagrada relativamente aquí en este país por el cariño que la gente justamente le cogió por ser esa abuela. La última vez, creo, y la única que entrevisté a Palín fue en un evento que Lapis daba a conocer su más reciente tienda. Ah, cuando inauguró hace unos años su tienda de teacher con su marca. Sí, sí, ahí tuve la oportunidad de conversar con Palín. Estoy buscando a ver dónde es que tengo esta entrevista, tú sabes, para poder compartirla y recordar aquellos momentos cuando ella me revelaba la cantidad de años que tenía, porque yo no pensé que era tantos años. Pero ella nació en el 1922 y falleció lamentablemente en este 2024. Así es. 102 años, ¿no? 102 años. 102 que compró en el mes de julio. Mira, te digo que con todo esto ha pasado, y no sé si ustedes recuerdan cuando murió Johnny Ventura, también el tema de Al-Hazá en ese momento, que también fue muy desafortunado. Desafortunado el comentario. El comentario. Pero a veces siento que las emociones nos ganan y hay que tener mucho cuidado y más en un momento tan sensible para la familia. Y en el caso de Johnny Ventura y cito el caso de Al-Hazá, para todo el país, porque fue una figura también muy importante en el país. Y me sorprendió cuando vi lo de Little Chat. Incluso, tengo que decir, pensé que eso era alguien como que lo había hecho para hacerle una maldad a él. Después me dicen, no, él publicó esto en sus redes sociales, porque no entendía que nadie que esté ligado a este mundo urbano se atrevería a hacer una cosa igual. Entonces, me imagino que en su momento va a pedir excusas públicas o va a hacer una publicación donde se... Es lo que debería quedarse donde él está. Falta de tacto. Encondido. Sí. O sea, no escondido, pero como en el anonimato. Porque salió a decir también unas declaraciones por ahí que tuvo uno amorío con la perversa. Yo no sé si fue que mal interpreté, pero yo entendí que dijo como que en ese momento que era menor de edad. Es que loco vio andar como hablando de esa manera públicamente. Sí, él últimamente ha hecho como algunos comentarios desafortunados. Se quede por ahí tranquilo. Está fuerte eso. Así es. Pero mientras tanto, Raylin, yo creo que es prudente que nos vayamos a una primera pausa comercial y cuando retornemos más información. Recuerden que hoy es miércoles de cine. Aquí está con nosotros nuestro querido Ariel Feliciano y como siempre, actualizándolo de todo lo que tiene que ver con este maravilloso mundo del espectáculo porque somos la fórmula radio que desea en Top Latina 101.7. No cambies el día.